Equipo, actualidad, novedades empresarias y culturales en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Muy buenas tardes, 5 horas, 3 minutos en la República Argentina. Estamos aquí, esto es el informatorio. Nos sintonizan en www.radiotrentopic.com.ar Recuerden que pueden volver a revivir este y todos los programas que se emiten aquí en Radio Tren Topic cuando y donde quieran, en distintas plataformas como Spotify o Spreaker. Lo más simple es encontrar el buscador de cada una de esas páginas. También estamos en Radio Cat. Y ponen el nombre del programa que les guste o que tengan ganas de descubrir. O bien directamente el nombre de la emisora y se van a encontrar con un montón de ciclos sumamente interesantes, novedosos y originales. Este es la excepción, no es ni novedoso, ni original, ni nada por el estilo. Ya está transmitiendo por Instagram Live mi compañerita, la columnista Lidia Schmuckler, que no sé si me va a saludar a mí o va a saludar a través de su Instagram, arroba Lishmuck. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda, Mendieta? Bien, ¿usted? Bien, acá, como usted bien dijo, transmitiendo un poquitito en vivo para que la gente se entere que estamos acá en la radio, en vivo. Y, bueno, nada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, todo en orden. ¿De qué nos va a hablar hoy? Hoy tengo pendiente... Sorpréndame. No sé si lo voy a sorprender. Tengo pendiente de hablar de... Del agua micelar. Del agua micelar. Y este... No, ya hablé del agua micelar bastante. Tengo algunas otras cositas de eventos para contar. Y me había quedado pendiente el miércoles pasado hablar sobre la película El Potro. ¿En serio? Una visión... El Potro se llama la película, ¿no? Pero esto sería así. El Potro coma una visión desde una espectadora. Ah, qué original. Sí, ¿no? Nunca se hizo eso. ¿Nunca se hizo? No, no, nunca se hizo. El Potro es la película que está basada... Basada en hechos reales de la vida de... Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, sí. Así es. Pero que ha generado toda una conformidad. Bueno, voy a conocer su punto de vista. Después les cuento mi punto de vista. Y nuestros oyentes también. Los saludamos, por supuesto, a nuestro operador técnico ya laureado varias veces con los premios Tren Topic y que el 5 de noviembre va a recibir una nueva estatuilla, un nuevo galardón. Estamos hablando del señor Ezequiel Amarillo, arroba Ezequiel Amarillo en Instagram. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo muy bien. Por suerte, bien. Lo noté muy poco activo estos últimos días en Instagram. ¿Qué ha pasado? ¿Está recluido? ¿Está en una etapa zen? Sí, no, no, estoy un poco... Ahora estás sentado. Ahora sí. Pero no, no, estuve editando y demás y como que no tenía contenido para subir a Instagram y me alejé un poco, pero fue por un tiempito. Ya estoy de vuelta. Pero sus fans le reclamaban... Además, alguno se preocupó. Dijo, ¿qué pasa? Que Ezequiel Amarillo no está subiendo sus stories, sus fotos, pero ya está de regreso. Sí, sí, sí. La gente es muy atenta preguntándome qué me pasa, si estoy bien y eso, así que... Se ha hecho querer. Sí, parece que sí. Bueno, los felicitamos. Así que ya está de vuelta Arroba Ezequiel Amarillo para todos sus fans y para los que no lo conocen pueden empezar a seguirlo. Como pueden seguir también a Arroba Trend Topic, pueden seguir a Arroba El Informatorio, Arroba El Informatorio Web, lo que se les ocurra. Arroba Lishmu, que es el más difícil de todos. Bueno, pero me buscan por mi nombre, estoy por mi nombre, Lidia Schmuckler. Es fácil. Ponen Lidia S y ya salgo. Soy yo la primera que sale ahí en las redes. Si usted lo dice. Así es. Bueno, y vamos a saludar a nuestro oyente de miércoles, que esperemos que esté como todos los días. A veces el problema es que nos quiere escuchar en una radio que tiene, en una radio portátil, que tiene AMFM. A veces yo no logro hacerle entender que nosotros salimos por una radio digital, claro, que hay que sintonizarnos en la página web de RadioTrendtopic.com.ar o en alguna plataforma como RadioCat, como Tunein, bueno, hay varias. Pero quiero saber si está del otro lado, por lo menos para que nos salude. Claro. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por su casa? Bien, bien, bueno, estaba. No sabemos si nos escucha, pero por lo menos contesta. Claro, capaz que está ahí del otro lado, pero no nos ve. Nunca se sabe, nunca se sabe. Porque esto es radio que se ve. También, claro, es radio que se ve. Más sabe que nunca se sabe con la plataforma de Facebook Live si estamos o no al aire, pero suponemos que sí, que estamos al aire. Este Facebook que hace algunos líos con esos algoritmos extraños y que deja a la gente sin verse. El amigo Marc maneja, es uno de los dueños del mundo, hay que reconocerlo. Pero, de todas maneras, si no, tenemos la posibilidad de que después nos vean en YouTube, en el canal del informatorio. Allí nos pueden encontrar, ponen mi nombre, si no, Marcelo Mendieta, en YouTube y nos van a encontrar. Perfecto, buenísimo. O sea, no tienen mucha escapatoria. Si no nos escuchan es porque realmente no tienen ganas de escucharnos. Claro. No podemos obligarlos. No, no, no obligamos a nadie, pero... Voy con un agradecimiento, hoy me llegó este disco, que ya aquí lo hemos pasado, hemos adelantado algún tema, o un par de temas. Un gran disco de un grupo nuevo, que se llama Origami, el disco se llama Semimundos. Es una agrupación que mezcla algo de funk, algo de jazz. Es un... sí, digamos que sería algo así como lo que se conoce hoy como música del mundo, que es una categoría en la cual se pueden incluir distintos formatos musicales. El asunto es que es muy buena música, así que se lo recomendamos. Ya está a la venta Origami, Semimundos. Un gran disco, le agradecemos a Alicia Gubis, que como siempre nos hace llegar material musical, discográfico, muy, muy interesante y muy valioso. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas que en principio no tienen ninguna vinculación entre sí. Nos pareció que era interesante tener un programa con dos propuestas que, digamos, son muy interesantes las dos. Por un lado, sabemos y venimos siguiendo lo que hace la Casa Ronald en la Argentina, que es una ONG, que entre otras cosas importantísimas, le da cobijo a las familias y a los chicos de las provincias que vienen a Buenos Aires o a otras grandes ciudades. Van desde su lugar de origen hasta determinadas ciudades como Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, porque hay allí algún hospital, algún sanatorio importante que trata afecciones graves de la salud, sobre todo temas que tienen que ver con el cáncer infantil. Y la Casa Ronald les da cobijo a esos chicos y a sus familias, porque obviamente muchas de esas familias de otra manera no podrían venir hasta Buenos Aires o ir hasta Mendoza desde su ciudad o su pueblo y tener un lugar donde hospedarse. Porque obviamente el chico por ahí o el niño tiene la cuestión del tratamiento, tiene la cama del hospital, pero a veces no porque, digamos, hace clínica de día o va determinados días o tiene determinados turnos para hacerse el tratamiento y no tienen donde alojarse. Bueno, la Casa Ronald les da un lugar donde vivir, donde convivir además con otros chicos, a los padres, con otros padres que están pasando por situaciones similares. Y es realmente una obra muy interesante y además de eso, tienen otras acciones que tienen que ver con unidades móviles de pediatría que recorren la Argentina, sobre todo lugares alejados de los centros urbanos, que además por ahí son poblaciones que tienen escasos recursos y por lo tanto también tienen poco acceso a revisiones médicas, etc. Bueno, y hay un programa, una campaña en realidad que está en vigencia actualmente que se llama Sonrisas Brillantes, Futuro Brillante, que tiene que ver con la salud bucal y que esta campaña de la Casa Ronald en la Argentina, además de que siempre tiene el aval de McDonald's Argentina, aquí le suma un socio que ya hace tiempo que viene trabajando con ellos, que es Walmart Argentina y por otro lado también la empresa Colgate. Así que bueno, vamos a conocer un poco más de qué se trata esta acción, en la cual también por ahí como clientes de Walmart quizás podamos colaborar o como clientes de Colgate. Bueno, eso por un lado que tiene que ver con grandes empresas, pero también tenemos hoy la historia de una empresa, no del mismo tamaño de Walmart, McDonald's o de Colgate, pero que tiene una gran tradición en la ciudad de Buenos Aires y que ha logrado, me imagino, después lo hablaremos con su deño, ha logrado sortear un montón de crisis porque la Argentina ha pasado y está pasando por muchas situaciones difíciles. Y no es sencillo administrar, gerenciar un comercio, y más cuando ese comercio lleva ya 90 años, está por cumplir ahora el 30 de octubre, 90 años de este establecimiento, que es una tienda de especias, cafés y tés, que está en la calle o en la avenida Corrientes, a la que se ubiquen, es justo avenida Corrientes 1669, casi enfrente del paseo a la plaza, esto viene a ser Corrientes casi Rodríguez Peña, estamos hablando de El Gato Negro, El Gato Negro, uno de los bares notables, además de la ciudad de Buenos Aires, que cumple 90 años y que fue pasando, esto nos irá contando Jorge Crespo, que es su dueño, nos irá contando cómo fue pasando de distintas manos, pero siempre, por lo que tengo entendido, no dejó de pertenecer a la misma familia del fundador, un español, Victoriano López Robredo, que en 1928 fundó este lugar, que para muchos porteños y turistas es un lugar de visita obligada, además porque está en una avenida donde hay mucha actividad teatral, actividad comercial. Bueno, vamos a conocer la historia del Gato Negro y el presente del Gato Negro, de este bar tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires. También, por supuesto, tendremos algo de música en esta tarde, una tarde, pueden estar escuchando esto en cualquier otro momento, pero ahora les cuento que es una tarde bastante gris, bastante complicada hoy en la ciudad de Buenos Aires, no se les ocurra hoy, 27, no, 24 de octubre de 2018, no se les ocurra ir a la zona de Congreso, salvo que quieran manifestarse en contra del presupuesto, porque está todo vallado, pero además de que está todo vallado ya desde anoche, hubo una, y no sé si en este momento también no hay, una batalla campal. Adentro del recinto, una vergüenza realmente, y afuera también, así que no se les ocurra ir a la zona del Congreso Nacional en el día de hoy y esperemos que mañana, o hoy a última hora, vuelva la paz. Seguinos en las redes sociales, arroba el informatorio, en Twitter, Instagram y Facebook. Les contaba hace minutos que Walmart Argentina está trabajando muy activamente en una campaña muy, muy importante y que desarrolla, una de las tantas campañas que desarrolla la Casa Ronald, en este caso, además, como aliado, también está Colgate Argentina. Esta campaña se llama Sonrisas Brillantes Futuro Brillante, tiene que ver con la salud bucal y para conocer más detalles e incluso conocer cuál es el papel de Walmart en esta acción de la Casa Ronald Argentina, tenemos la posibilidad de saludar a Hernán Carboni, que es director de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina. Buenas tardes Hernán, mi nombre es Marcelo Mendieta, estamos aquí en el informatorio, esto es Radio Tren Tópico. ¿Cómo le va? Buenas tardes Marcelo y buenas tardes a toda la audiencia del informatorio. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. Hernán, ¿por qué se produce esta alianza entre Walmart y la Casa Ronald para llevar adelante Sonrisas Brillantes Futuro Brillante? Bueno, a nivel mundial las caries son consideradas como las enfermedades de mayor peso en la historia de la morbilidad bucal, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto general, para nosotros es un orgullo poder organizar junto a la Casa de Ronald McDonald, por segundo año consecutivo y junto con Colgate Palmolive, esta iniciativa que tiene como objetivo el transmitir la importancia de la higiene bucal y fomentar el hábito del cepillado de dientes. ¿Esta acción, Hernán, se desarrolla en todos los lugares en los que está presente Walmart Argentina? Bueno, esta acción, estamos eligiendo algunos puntos bien en concreto junto con la Casa de Ronald McDonald. Lo que sí se desarrolla en todos los Walmart y Chango Más, ubicados en todo el país, es que durante el mes de octubre, con la compra de cualquier producto de las marcas Colgate Palmolive y Protex, se le donaron más de 7.000 kits de cuidado oral a la unidad de promoción de hábitos saludables de la Casa de Ronald McDonald. Entonces, si bien es una acción que tiene puntos específicos, es una acción que desde el punto de vista, junto con Colgate Palmolive, se desarrolló en todas las subcursales Walmart y Chango Más del país. Es decir que también juegan un papel muy importante los clientes de Walmart que compran estos productos Colgate Palmolive y de esa manera contribuyen a esta acción de sonrisas brillantes, futuro brillante. Totalmente. Y en relación con lo que vos decís, Walmart es una compañía comprometida con cada uno de nuestros clientes, no solo para brindarle la mejor experiencia de compra, sino también para contagiarlos con campañas que fomenten el bienestar y generen conciencia en cada comunidad donde operamos. Nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte un año más de esta gran iniciativa, que tanto nos enseña y compromete a seguir trabajando para fomentar hábitos de salud bucal desde el punto de vista de la edad. Claro. Además, recordamos a Hernán Carboni, es director de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina. En este caso, de alguna forma, en el tema salud bucal, confluye la cuestión de la información, de la comunicación, de la educación fundamentalmente, ¿no? Para que aquellos, sobre todo niños de determinadas zonas de la Argentina, tomen conciencia de la importancia del cepillado, de la higiene, de la salud de la boca. Totalmente. En la actualidad, la información juega un rol preponderante. Y este tipo de enfermedades también varían en las diferencias de seres, y su aparición está fuertemente asociada con factores ambientales, socioculturales, económicos y del comportamiento. Entonces, como bien vos decís, la posibilidad de estar brindando la información que sea clara y sencilla con este tipo de enfermedad, de temprana edad, sin lugar a dudas va a redundar en una mejor guía hacia el futuro. Y para nosotros eso es sumamente importante y a la vez preponderante. Más allá de esta acción, Hernán, sé que ustedes tienen un trabajo en conjunto muy importante con la fundación, con esta asociación civil que es la Casa Ronald McDonald. En todos estos años en los que vienen trabajando en conjunto, ¿cuál es su visión? Porque además usted hace tiempo también que trabaja en Walmart Argentina. ¿Cuál es su visión de esta alianza que han logrado establecer? Bueno, para nosotros esta alianza es sumamente importante porque nos permite trabajar pensando en el mediano y largo plazo, no solamente en soluciones espontáneas que después no tienen continuidad en el tiempo y no suelen ser una respuesta y una solución integradora. La verdad es que para nosotros estar trabajando con la Casa Ronald McDonald desde hace años, que es una asociación que desarrolla y lidera programas que impactan en la salud y en el bienestar del mismo y su familia, es sumamente importante. Hoy, como bien sabéis, la Casa Ronald McDonald cuenta con cuatro casas, cuatro salas de padres, una unidad pediátrica móvil, una unidad de formación médica saludable, con lo cual ese trabajo que ellos están llevando adelante y la posibilidad de nosotros sumarnos y trabajar sumérgicamente con ellos, estamos convencidos que va a redundar en un beneficio mucho más amplio, en un beneficio mucho más general y que sin lugar a dudas va a impactar en la comunidad de manera mucho más trascendente. Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina, le pedimos una vez más que nos recuerde porque queda todavía una semana de octubre para que los clientes de Chango Más, los clientes de Walmart, se acerquen y además de hacer sus compras habituales, puedan también colaborar de manera indirecta con esta campaña Sonrisas Brillantes, Futuro Brillante. ¿Qué es lo que deben hacer los clientes para contribuir a esta campaña de la Casa Ronald McDonald Argentina? No, simplemente reforzarles el concepto que durante el mes de octubre, con la compra de cualquier producto que ellos hagan, tanto en los Walmart o Chango Más, en los distintos puntos del país, de las marcas Colgate, Palmolive y Cotex, van a estar colaborando con esta acción de la Casa de Ronald McDonald, con esta campaña de Concientización Sonrisas Brillantes, Futuro Brillante, en el cual vamos a estar donando más de 7.000 kits de cuidado oral a la Unidad de Conmoción de Hábitos Saludables de la Casa de Ronald McDonald. Una vez más, Hernán, gracias por este contacto con el informatorio. Seguramente volveremos a hablar en un no tan largo plazo, porque sabemos que Walmart, en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, desarrolla un papel preponderante, así que estamos a las órdenes y bueno, seguimos en contacto cuando ustedes lo dispongan. Muy amable. Bueno, les agradezco muchísimo esta posibilidad, este tiempo de poder contar con esta iniciativa y ya estoy totalmente a disposición para cualquier otra cosa que necesiten. Muy amable. Hola, Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de Walmart, Argentina. Un gusto, un abrazo. Hasta luego. Muy interesante esta campaña. Sí. En algún momento habíamos hablado con la gente de Colgate sobre la importancia de la salud bucal, pero acá es algo muy concreto, que además tiene que ver con la donación de kits para que los chicos tengan acceso a los elementos necesarios para algo tan simple que es cepillarse los dientes, pero que, bueno, por una cuestión a veces también de falta de información, de falta de campañas, no en este caso, pero sí por ahí campañas públicas, que tengan que ver con el Estado, que promueva la salud bucal. Es como que a veces no se tiene demasiada conciencia de eso. Y recorriendo imágenes o paisajes que tienen que ver con lugares, a veces, como decíamos, casi olvidados de la Argentina, suele ser un problema habitual el tema de la falta. Se nota que muchas personas no han podido cuidar su boca y lo que suele ser muy común es que con el correr de los años y a veces personas relativamente jóvenes pierden las piezas dentarias precisamente por no haber tenido la posibilidad de acceder a una campaña como esta, Sonrisas Brillantes, Futuro Brillante, que les dé la información necesaria de cómo cuidarse y además los elementos, como en este caso la donación de 7.000 kits de higiene bucal en esta campaña, que recordamos organiza la Casa Ronald Argentina con el apoyo de Walmart y de Colgate Palmolive. Y qué buen momento estando los chicos ahí. Es un buen momento. Es un buen momento estando los chicos ahí en la casa de Ronald McDonald o atendiéndose en algún lugar de salud, pero vuelven a la casa, que tengan esta información y esta posibilidad de tener el kit de higiene a mano. Quizás ya después de ahí toman el hábito y no lo pierden más y cuidan sus dientes. Por supuesto, por supuesto. Usted sabe que la semana pasada, y esto se lo tengo que hacer el estilo Chiche Heblum. ¿Qué pasó? Tengo que enojarme con la producción, porque la semana pasada me trajeron un columnista, me dijeron que era un columnista de economía, que a diferencia de otros, no se exacerbaba, que era un hombre tranquilo, que explicaba de manera muy didáctica, y pusieron al aire un muchacho totalmente descentrado, fuera de eje, casi al borde del colapso. Pero Zequiel Amorillo tuvo que llamar a una ambulancia para que le hicieran, por lo menos lo revisaran y nos quedáramos tranquilos de que estaba todo en orden. Bueno, les dije, señores de la producción, busquen otro columnista, también una persona, en esta época hay mucha violencia verbal. No sé si usted nota que hay columnistas que se enojan, que dicen malas palabras, que insultan. Me dijeron que habían traído un hombre que es un caballero, me dijeron que se llama Baby Echecolás. Baby Echecolás, que es un hombre equilibrado y que toca temas así como al estilo, no sé si usted lo ha visto, no sé si los oyentes lo vieron, lo escucharon, a Mario Mactas, que hace un micro, no un micro de viaje, sino un segmento muy breve, en TN, que se llama El Toque Mactas. Y él con su estilo refinado, con su lengua cultivada, apelando a giros idiomáticos, hace realmente análisis profundos, estéticos, porque es un esteta Mario Mactas, un gran periodista, sobre distintos episodios de la vida, de situaciones que tienen que ver a veces con los medios. Bueno, y en este caso me dijeron, contratamos a Baby Echecolás, que va a ser una columna espectacular, muy breve además, casi al estilo de Mario Mactas, sobre las vacaciones, sobre las vacaciones en la costa argentina. Si le parece, lo escuchamos, a ver qué onda. Veo los tipos en la ruta, que se van de vacaciones con la reposera arriba del techo, ¿lo ves? El tipo va con una cara de odio, es una mierda todo, y falta mucho para suicidarme. Y dice, ¿cuánto falta? Y nos quedan todavía 10 días. Es una mierda todo. Pero y ves que comen, comen, son 28, todo tiene una cara de humoral, es una mierda todo. ¡Qué poca sucia! ¡Comen, comen, 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 comen! Y no, y tienen, duermen nueve en una pieza y hay un solo manito. ¡Salen con la mano en alto! Es una mierda todo. Pero comen, 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 calamares, tan gostinos. No sé. Es decir, esto es vacaciones, la reputa que te parió. Es una mierda todo. Churro, empanada, torta frita, chispá. ¡Qué rico! ¡Milanesa, cornalito! Me encantó. Es una mierda todo. ¡No! ¡No! Este era el columnista que me... Lidia, ponga un poco de orden, por favor. La semana pasada con ese delirante que estaba totalmente... Sacado. Sacadísimo. Yo creía que le iba a tener que hacer el RCP. No sé qué puede hablar mal del gobierno. Si está todo bárbaro. Y este muchacho que dice cada dos minutos, dice una mala palabra. Menos, cada 20 segundos, dice una mala palabra. No duró ni un minuto al aire. Tres palabras y una mala palabra. Y encima, con lo que me encantaría tomarme unos días de vacaciones, me tira las vacaciones abajo, que es lo único que me queda. ¿Usted es de llevar la reposera en el techo del auto? No, no tengo auto. Reposera menos. No me alcanza ni para reposera ni para el auto. Pero bueno, se da cuenta, él está hablando de una persona que tiene auto, que tiene reposera, que tiene familia, que por ahí es un hombre feliz. Y dice que todo es una porquería, que los cornalitos, que... Me encantaría como los cornalitos. Ay, qué rico son. Unos churros hasta ahora, 5 y 29. No me hable. Pero ¿sabe qué? Unas bolas de frailes, con perdón de la palabra. Pero yo me voy al churro. Bueno, un churro y dos bolas de frailes. Y un café con leche. Y las partimos porque son grandes. Las bolas de frailes son grandes. Sí. Por lo menos las que yo conozco. Ajá, yo no... ¿Usted le gustan grandes rellenas o sin rellenas? Sin relleno. Con dulce de leche, sin relleno. Sin relleno. Y churros. Porque hay con dulce de leche y hay con crema, pastelera. Ezequiel amarillo, ¿cómo le gustan? ¿Le gustan o no los churros? Sí, me gustan con dulce de leche. Dulce de leche. ¿Bañado es un chocolate? Sí, eso sí le iba a decir. O eso ya es lujuria. No, eso ya es lujuria. Yo voy por la lujuria. ¿Sí? ¿A usted le gusta? Bañado en chocolate totalmente. A mí me parece que los que tapizan con chocolate son del día anterior. Son del día anterior. Me parece, me parece. Alguien lo hará. Me dicen, me cuentan, pero bueno, yo no sé. Bueno, después de este momento así de exacerbado, de locura, vamos a un momento. Quiero como sumergirme en un spa. Así como escuchar pajaritos. Ahí está. Ezequiel amarillo me hace realidad todas las fantasías que tengo. Escuche qué lindo. Hermosa. Entonces uno se olvida de la inflación. Se olvida de los precios que aumentan. Se olvida de que el salario no aumenta. Se olvida... ¿De qué era que me tenía que olvidar? Se olvida de las riñas en el Congreso, del presupuesto nacional, del Fondo Monetario Internacional. Se olvida de Macri, de Cristina, de Christine Lagarde. Se olvida de Baby Echecolás. Y uno se deja transportar con esta hermosa melodía. Y uno dice, estoy tirado debajo de unos arbolitos. Todo verde, no llueve. Está el solcito todavía que acaricia. La brisa de los árboles. Y esos pájaros que pasan por arriba nuestro y, por suerte, no hacen ninguna de sus necesidades sobre nuestra anatomía. Siguen de largo. Y están arriba los árboles. Y uno mira la copa de los árboles que se mecen. Los árboles, las torturas ya están verdes, Lidia, otra vez. Sí, sí, sí. Estamos en octubre y ya arrancó la primavera y ya están las hojitas verdes de los árboles. Falta igual, que se cubran con más hojas. Pero ya están muy brotados. Escúchese, escúchese cómo está llamando a su pareja. Me encanta. Ese es que quiere multiplicarse. Puede ser. Ese parece una espanta suegra. Miren, ven ese. Qué lindo. Y así podríamos estar hasta las 6 de la tarde, ¿no? Escuchando pajaritos. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, yo me quedo con los pajaritos. Y en un ratito seguimos. Estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Con pajaritos y sin pajaritos en Radio Tren Topic. La buena onda está en vos. Radio Tren Topic. Conectate con tus pasiones. Esta primavera te potenciamos todo lo bueno. 5.33 minutos y vamos a escuchar algo de música. Música interpretada por dos compositores, instrumentistas destacados, improvisadores. Estoy hablando de Hernán Ríos, que es pianista, y Facundo Guevara, percusionista. Ambos tienen un dúo, Hernán Ríos y Facundo Guevara, que va a estar presentándose el viernes 2 de noviembre a las 21. Un lugar que siempre es garantía de buena música, de buena gastronomía, que se llama Café Vinilo y que queda en la calle Gorriti Casi Salguero. Gorriti 3780, con entradas a precio muy razonable, 300 pesos. Allí van a estar Hernán Ríos y Facundo Guevara anticipando lo que sería su cuarto disco, con mucha música latinoamericana, música argentina, música del folclore argentino. Y en este caso vamos a escuchar a modo de adelanto una pieza musical de un abogado y compositor, además de músico y un gran personaje de salta y de la música argentina, llamado Gustavo Cuchi Leguizamón. Se llama La Arenosa y así suena esta versión de Hernán Ríos y Facundo Guevara. ¡Gracias! 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 Seguinos en las redes sociales arroba el informatorio en Twitter, Instagram y Facebook 5, 40 minutos 30 de octubre de 2018, faltan poquitos días la semana que viene se cumplen 35 años de democracia en la Argentina increíble, ¿no? que hayan pasado ya 35 años una fecha que me parece que nos tendría que llamar a la reflexión y darnos cuenta de que esto que estamos viviendo la democracia es uno de los bienes más preciados que puede tener una sociedad y además el funcionamiento de la república pero el 30 de octubre también celebra 90 años uno de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires que es mucho más que eso porque es una tienda muy reconocida mucha gente además creo que va específicamente a comprar las famosas especias para preparar distintos platos dulces, salados pero además obviamente se destaca la cafetería y los tés estoy hablando de El Gato Negro una tienda que está en la avenida Corrientes 1669 casi Rodríguez Peña que está festejando a punto de festejar 90 años que en un país como la Argentina 90 años es una enormidad y tenemos la posibilidad de saludar a Jorge Crespo que es el actual dueño del Gato Negro a quien lo saludamos le deseamos muchas felicidades por este aniversario mi nombre es Marcelo Mendieta esto es El Informatorio estamos por Radio Tren Topic ¿Cómo le va Jorge? gracias por atendernos ¿Cómo le va? muchas gracias a ustedes por llamarme buenas tardes bueno primero ¿cuál es su sensación? me imagino que son muchas generaciones que han pasado en la conducción de esta tienda tan emblemática de la Ciudad de Buenos Aires y a ustedes le toca nada más y nada menos que este aniversario 90 años este cumpleaños del Gato Negro sí en realidad yo pertenezco a la tercera generación no llegué a conocer al fundador pero bueno ya con la segunda generación yo ya y siendo un adolescente andaba por ahí por el Gato Negro ya está la cuarta generación dentro del negocio trabajando por supuesto y ya nació la quinta así que qué maravilla esperemos que prosiga esto hasta no sé cuándo ¿no? ¿y qué nos puede contar de aquel español Victoriano López Robredo que tengo entendido llegó en 1928 fundó el Gato Negro pero antes había fundado otro local que se llamaba La Martinica ¿es así? sí no sí él llegó más o menos en 1925 24 un día me tengo que correr por migraciones para ver bien la fecha es alta llegó y todo lo demás pero sí él en 1926 abre un local más chiquito en la misma cuadra cerca de más cerca de Rodríguez Peña y lo llama La Martinica a los dos años se muda al actual local donde hizo todos los muebles a la medida y al estilo de una mampara que quedó ahí en ese antiguo no antiguo eran nuevos en ese momento los locales pero ahí se utilizaba para reparar máquinas de coser el dueño del comercio anterior dejó una mampara muy bonita que dio origen al formato de todos los muebles que nosotros tenemos es decir que hoy uno va al Gato Negro y ve los muebles originales que puso allí Victoriano López Rovedo en 1928 absolutamente más la mampara que quedó del taller de máquinas de coser que bueno no sé cuántos años no tenía claro y Jorge ¿sabe por qué él eligió el nombre en el juego bautizarlo como el Gato Negro? sí bueno es una historia muy larga pero se la voy a hacer muy breve él él era un español que vivía en Madrid y bueno claro no había internet apenas había radio en esas épocas claro y la gente se comunicaba entre sí en las tertulias claro en los bares en las confiterías había que encontrarse había que encontrarse y el lugar de encuentro era un bar un café que se llamaba el Gato Negro que estaba que estaba en la calle del Príncipe que es donde termina Alcalá casualmente pegado a un teatro que aún existe y se llama el Teatro de la Comedia él él viajaba habitualmente en el en el Expreso de Oriente a Oriente justamente a comprar especias porque trabajaba para una empresa inglesa que comercializaba especias por el mundo y una noche en el vagón comedor que bueno eran cenas más bien de lujo claro la cena estaba dedicada a los gatos el menú estaba coronado con el gato negro sentado con un moño rojo y el cascabel que es el logotipo de nuestro negocio él se quedó con el menú y cuando abre el segundo negocio más importante lógicamente le pone el nombre de su de su lugar preferido aunque no era café en esa época y usa el logotipo que actualmente estamos usando es decir Jorge que originalmente era una tienda de especias siempre fue una tienda de especias de hace 20 años que empezamos con el café afortunadamente porque indudablemente usted se imagina que en 90 años los cambios han sido tan brutales en todo en nuestro país y en el mundo tener una tienda de especias en semejante local en la calle Corrientes no hubiera sido viable sino se le agregaba un café que bueno justamente es lo que se potenció automáticamente y potenció también la venta de especias claro Jorge y recuerda que visitantes ilustres tenía y tiene el gato negro en estos 90 años hace dos días estaba hablando con Sergio Nacid que bueno tiene una relación muy cercana y estuvo con una de las partes y trabajó ahí en el negocio y lo conoce muy bien y comentábamos y nos reíamos y nos preguntan quién vino acá y la verdad es que nosotros lo único que podemos decir quién no vino claro es más fácil al gato negro fue todo el mundo claro todo el mundo fue al gato negro artistas empresarios este escritores músicos todo el mundo iba al gato él me comentaba que era muy amigo de Luis Alberto Pineta yo no sabía cuando usted me dice Sergio Nacid es el músico sí exactamente el músico a ver si lo recuerdo bien de los Romeos y antes de comida no comida china no como se llama ay bueno Alfonso Sentrega sí sí bueno yo a Sergio lo conozco de que Sergio tenía 15 años yo soy un poco más grande tengo 8 años más que él claro y Sergio trabajó muchos años ahí en el negocio ahora tiene su emprendimiento después se dedicó a la música y él me contaba que iba Luis Alberto a la Pineta a comprar té English Breakfast que era el que le gustaba y se hicieron amigos y fueron él fue a la casa y bueno los dos eran músicos lógicamente sí sí claro tenían otros códigos también en común además del English Tea Breakfast también hablábamos ¿quién no fue? porque cualquier actividad empresario muy importante que bueno no importa lo que nosotros no hemos hecho nunca y lo decíamos con Sergio era justamente sacarnos fotos y hacer las fotos y ponerlas claro la gente que va a Gato Negro va ahí como si fuera cualquier entreparente entre comidas parroquianas claro queremos que se sientan tranquilos cómodos y en un ambiente digamos relajado y si tuviera que recomendarle al oyente que puede ir a comprar o ir a degustar al Gato Negro ¿qué le sugeriría? mire nosotros subsistimos yo creo subsistimos vivimos y hemos generado nuestro estilo en base al respeto de los productos ¿cierto? ya sea cuando éramos una tienda de especias o actualmente que tenemos un café respetamos a rajatabla todos los productos y la calidad de los productos nosotros apuntamos siempre a la más alta calidad sea que vayan a comprar especias van a encontrar lo mejor y en la cafetería bueno tratamos de estar en un primer plano tostamos nuestro café eso lo hacemos hace 90 años con la misma tostadora claro o sea el café que toman el Gato Negro está tostado ahí mismo con la misma tostadora que cuando se inauguró el negocio y ahora vamos a cambiar de un punto que las cosas deben cambiarla ¿no? así que este sí Jorge Lidia discúlpeme que lo interrumpa hace unos años que digamos estamos viendo esta movida de volver a comer productos orgánicos comida más natural y hay una movida bastante interesante respecto de valorizar a las especies o especias se puede decir especies ahora lo aceptó la Real Academia bueno le quería preguntar ¿qué es lo que la gente va a buscar al Gato Negro hoy que a lo mejor hace 10 años atrás no iba a buscar si hay algo que tuvieron que traer o que tenían y que casi nadie lo consumía y hoy está de moda llamémosle pero no es moda sino que es una corriente de volver a a probar este productos naturales mire las especias tienen cualidades increíbles nos olvidemos que cuando los barcos no tenían frío se transportaban carnes con especias para conservarlas se han pagado rescates de ciudades enteras con especias allá en la antigüedad o sea las especias tienen propiedades en el libro que está subido en nuestra página que antes lo vendíamos están todas las cualidades de todas las especies vale decir el tema es ahora por ejemplo está de moda el té marcha sí es un té verde que tiene que tiene un proceso que lo hace impalpable sigue siendo un té verde que nosotros siempre siempre lo tuvimos pero bueno hay cosas que que se van poniendo de moda y la gente automáticamente hay un dicho y uno dice bueno si no lo conseguiste en el gato negro no está en ningún lado no existe entonces entonces viene nuestro negocio a buscar eso sabiendo que lo va a encontrar ¿no es cierto? que también para nosotros es una responsabilidad ¿no? porque a veces vienen pidiendo especias que no existen porque estuvieron por ejemplo en Estambul y le dieron una mezcla de especias y vienen diciendo hay una especie nueva que es esta y cuando la llegamos decimos no es una especie especias nuevas no hay claro no hay no existen son mezclas nuevas digamos son blends son blends nuevas exacto bueno no decimos mira esto tiene comino esto tiene esto pero no esto como especia pura no es una especie o quien sale con una bolsa de polvo amarillo diciendo tengo azafrán y es cúrcuma claro porque el azafrán es rojo es un rojo vermellón da amarillo el azafrán pero bueno son todas esas cosas que pasan y que bueno acá no en la Argentina no hay una gran cultura de las especias como en otros países ¿no? claro no nos falta todavía utilización de especias en las en las comidas bueno ustedes pueden ver los programas de los cocineros yo nunca vi a ningún cocinero usando cardamomo o poniéndole esa franja la comida es algo que haga en la paella claro o algo por el estilo ¿no? o usando curry o sea son muy pocas las cosas que se usan en general pero bueno el mundo de las especias es un mundo de aromas y sabores interminable e increíble ¿no? que bueno hay que explorarlo por supuesto ¿no? Jorge lo pueden explorar en el gato negro claro por supuesto Jorge ¿qué va a pasar el 30 de octubre cuando se cumplan exactamente los 90 años del gato negro? ¿hay algún acto especial? mire nosotros hemos invitado a todos nuestros clientes a nuestros proveedores hemos invitado autoridades tenemos un lugar ciertamente restringido que lo vamos a adaptar para que entren aproximadamente 150 personas y por supuesto que esperamos mucho a la prensa claro que es la que que también ocupa mucho lugar y que vamos a atender a todo el mundo tenemos todos los invitados bueno lo tenemos invitado al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que bueno es un muy buen motivo para que nos vaya a saludar por supuesto pero va a ir gente de la Secretaría de Cultura justamente la comisión de bares nos va a mandar un espectáculo de música que no sabemos cuál es este Julio Lagos que es un amigo de la casa un maestro un maestro un maestro además se ofreció a hacernos la conducción a mí me gustaría que todo el mundo y que todo el mundo pudiera estar ahí adentro pero tenemos algunas restricciones salvo que habilitemos el sótano pero no podemos Jorge realmente un gusto charlar con usted que nos cuente esta historia y este presente tan maravilloso de ese lugar mágico que es el gato negro esta tienda de especias café y té de la ciudad de Buenos Aires obviamente iremos a visitarlo una vez más de manera anónima como fuimos tantas veces porque realmente es un placer sentarse a una de las mesas de de todas maneras por supuesto ustedes son parte de la prensa y lógicamente están invitados el día martes bueno le agradecemos a las 19 horas con mucho gusto vamos a estar no sé si muy apretujados sí claro pero bueno vamos a estar con mucho afecto y la mejor calidad de los productos como siempre le mandamos un abrazo y muchas felicidades no muchísimas gracias muchísimas gracias por ocuparse de nosotros no al contrario al contrario buenas tardes buenas tardes gracias bueno un placer hablar con con este hombre un verdadero emprendedor que continúa ya decía tercera generación ya hay cuarta generación y quinta del fundador de esta tienda de especias cafés y test está cumpliendo 90 años el gato negro recordamos a Banía Corrientes unos 6 y 6 9 casi Rodríguez Peña un lugar obligado si uno está en Buenos Aires para conocerlo para ir a comprar algo para cocinar o para tomar algo allí Lidia Schmuckler su momento bueno minuto Schmuckler voy a aprovechar de la película El Pogotrador el agua micelar la dejamos para más adelante hablé bastante todo el año de agua micelar así que vamos con El Potro a ver ¿qué le pareció la película? me gustó la película mucho ¿a usted le gustaba la música de Rodríguez Peña? sí me gustaba mucho la música de Rodríguez Peña no la veo fan no la veo yendo al habiendo ido a una par no fui a una par pero disfrutaba mucho de la música de El Potro y bueno principalmente mi hija mayor este disfrutaba mucho de la música también en ese momento ¿por qué le digo que me gustó la película? ¿por qué me dice eso? es una hay que verla yo la vi por lo menos por lo menos así lo vio esperando a ver qué era lo que quisieron mostrar del ídolo ¿no? porque ¿qué pasa con los ídolos? los ídolos cuando se los muestra uno quiere verlos siempre buenos lindos altos rubios de ojos azules por así decirlo bueno tenía ojos claros sí obviamente y en esta película a Rodrigo se lo muestra en una faceta que real de él y es una visión para mí este es mi punto de vista es la visión del hijo de la idealización del padre y de lo que sabe de su padre y no duda en mostrar miserias de la visión de Ramiro de Ramiro bueno obviamente que no es la única visión que hay sobre Rodrigo porque cada uno desde su punto de vista tiene una visión distinta pero Ramiro no llegó a disfrutar mucho de su padre obviamente era muy chiquito cuando tres años y reconstruyó una imagen del papá que es la que vivió durante toda su vida la que escuchó y la que él quiso plasmar y lo que me parece por sobre todo interesante en la película es varias escenas donde está Rodrigo cantando en el escenario y parte de la banda atrás y un integrante de la banda es Ramiro entonces se da esa simbiosis de que están el hijo y el padre juntos y el espíritu en una realidad que no existe o sea jamás se pudieron juntar sobre todo a la edad de Ramiro a la edad actual ni hace unos años me hizo acordar mucho a la película de volver al futuro de Marty McFly en la parte donde conoce a sus padres y donde casi comete el error de no llegar a nacer por entorpecer el romance de sus padres entonces me da la sensación que esta película es un mimo para su propio ego el de Ramiro y de poder disfrutar de su papá plasmado en la pantalla firmado Lidia Schmuckler Lidia Schmuckler vayan a verla vayan a verla bueno la vamos a ir a ver muchas gracias Lidia no de nada muy amable debutó hoy como crítica del cine le agradecemos a Ezequiel Amarillo recuerden arroba Ezequiel Amarillo vuelven las stories vuelven las preguntas vuelven los enigmas vuelven esas interacciones que tiene únicas con sus seguidores seis y un minuto nos hemos excedido pedimos disculpas ya está aquí el super equipo de opción Z así que stay tuned quédense en la sintonía de Radio Tren Topic nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las cinco o cuando y donde quieran en podcast de Spotify Radio Cat Spreaker etc estamos ahí un abrazo de Radio Tren Topic